hola qué tal espero que se encuentren muy bien aquí estoy yo para enseñarles una nueva receta que voy a aprender yo el día de hoy mi hermana vino a mi casa porque le pedí que me enseñara ella y hace esta pasta que se llama lo mei a su estilo y yo le dije este me dio a probar yo le dije tienes que enseñarme porque me encantó a mis hijos también le gustó cuando les di a probar así que le dije ya tienes que enseñarme a hacerla para tener algo más en mi menú para este hacer para cambiar un poquito de nuestra comida mexicana que aunque es muy rica pues a veces es bueno variarle un poco y estos son los ingredientes que voy a utilizar o que vamos a utilizar o que ella va a utilizar que yo voy a aprender este eso que miraron es este disolvió tres cucharadas de azúcar en salsa soya y en salsa de ostiones que le dicen creo que sí me parece que son salsa de ostiones pero es artificial y comienza dorando el pollo con solamente sazonado con pimienta ajo y sal y de ahí que el pollo se doró y se cocinó se coció y se doró un poquito lo sacó y empezó a dorar las cebollines y empezó a dorar también la cebolla y el chile jalapeño que ese es opcional si ustedes lo quieren usar pero le daba un sabor rico y de ahí que estaba la pasta y agregó los demás que es el brócoli y también el repollo y la zanahoria también dejó que se dorara y luego agregó este la pasta cuando ya estaba un poco cocido los brócolis no tienen que estar bien cocidos para que le salga rica él le agregó la pasta y le agregó la salsa que llevaba azúcar ese se disuelve el azúcar ahí pues estuvo riquísima y a mí me encantó a mi familia le gustó y yo dije lo voy a dejar grabado para enseñarles a ustedes cómo es que ella lo prepara y como de aquí en adelante yo lo voy a seguir preparando pero lo quise compartir con ustedes espero que también se les antoje y que puedan también tener los ingredientes para que ustedes la puedan preparar eso es mi deseo que también se les antoje y lo pueden hacer también ella me trajo esta salsa macha que me imagino que ustedes ya han escuchado de ella eso le da un picante y un sabor riquísimo que se las recomiendo como les repito espero que se les antoje y te está en sus manos el también preparársela pues gracias por llegar al final buen provecho para todos espero que les haya gustado y si les gustó me regalan un like y nos estaremos mirando en un próximo vídeo bendiciones para todas yo voy a comer y